Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 7 de mayo al domingo 13 de mayo del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, te quiero recordar que esta semana, el día 9, que es miércoles, se festeja el día de Europa y el día 10 de mayo, por lo menos aquí en México y creo que en la mayoría de los países de habla hispana o por lo menos Latinoamérica, se festeja el día de las madres. También festejamos el 10 de mayo la ascensión de Cristo. Si recuerdas, pues estuvo Pascua y es cuando, bueno, crucifican también a Cristo y vuelve a, bueno, en Viernes Santo, ¿no? Y vuelve a renacer en Pascua. Y, pues estuvo en la tierra, en este renacer, todavía aproximadamente dos meses, se dice. Entonces, bueno, este día 10, también, aparte de ser el día de las madres, festejamos la ascensión de Cristo, que es cuando regresa realmente ya definitivamente al cielo, ¿no? Y hay algunos países, creo que Estados Unidos y Europa, donde festejan el día de las madres el 13 de mayo, o sea, el segundo domingo de mayo. Entonces, bueno, recordarnos de que tenemos una madre, una madre biológica. Si ya no cuentas con ella, pues tienes a la madre celestial, a la Virgen María. Y festejarla y honrarla. También puedes hacer el ejercicio de honrar tu energía femenina, ¿ok? Bueno, era como recordatorio. Como sabes, antes de la lectura, armonizo las cartas y, bueno, empiezo la lectura con las de la Virgen María, que son de Doreen Virtue. Y escojo una carta, me guío por mi intuición. Y en esta ocasión, la primer carta, esta va a ser como mensaje general para todos nosotros, para la semana. Pero también hay un mensaje adicional de parte de la Virgen, justamente por el día de las madres, el día de la ascensión de Cristo. Yo lo tomo como una energía, la energía de Dios, para que nosotros la podamos digerir más fácilmente, la entendamos más fácilmente, no sea más palpable, más entendible. Tenemos la figura de la Virgen María, que es la energía femenina, y la de Cristo, que sería la energía masculina. Entonces, bueno, aunque Cristo fue el que ascendió al cielo, sigue siendo la energía masculina de Dios, pero en este caso, pues tomo la carta de la energía femenina. De mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas, y nos dejen saber cuál es el mensaje para principios de la semana, para mediados de la semana, y para el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Muy bien. Muy preciso, muy preciso, y por eso escogí estas cartas para esta ocasión. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Self-respect, auto-respeto. Así se ve la carta. Yo me honro y me amo a mí misma, a mí mismo, a través de mis acciones saludables. En la meditación de los jueves comenté, y lo he comentado aquí también en algunas ocasiones, de que tenemos el regalo de la decisión del libre albedrío. Entonces, bueno, nosotros decidimos si queremos estar tristes, si queremos estar alegres. Y realmente depende de nosotros, ¿no? Al igual, el autorrespeto. ¿A qué se refiere el autorrespeto? Hay personas que saben, que también me ha pasado, ¿no? En un pasado, que sabes que estás, no sé, tal vez dentro de una relación de pareja, una relación de amistad, o una situación que no te está haciendo bien, pero no te quieres salir de ella, ¿no? Te sientes más cómoda o más cómodo dentro de esa situación porque es tu zona de confort y no quieres, ¿no? Que haces caso omiso, aunque sabes por dentro de que lo más sano sería salirte de eso. Una manera de autorrespetarnos es esa, ¿no? De esas sabiendas de que, bueno, esto es mejor para mí. Es muy sencillo, es como una dieta, ¿no? Yo, por ejemplo, tiendo a tener los triglicéridos muy altos. Entonces, bueno, pues tengo que tener una dieta todos los días, este, para mantener los niveles relativamente bajos. Y de repente, pues rompo la dieta, dieta, perdón, y me doy el lujo de comer algo que no debería de comer. Este, pero son ocasionales. Pero ahora hagamos el supuesto al revés, de que, bueno, sabes que tienes esa tendencia, pero pues no te importa. Ahora sí que, como decimos aquí en México, y esto nada más es en honor al Día de las Madres, nos vale madres, ¿no? O sea, traducido para los que están en España y otros países, que no nos importa, ¿no? Y lo pasamos de largo y estamos comiendo normal, sin guardar dieta y, bueno, pues hay consecuencias, ¿no? Entonces, es lo mismo con el autorrespeto. Es respetarnos a nosotros mismos, a nuestras decisiones, nuestras virtudes, nuestros valores, ¿no? Ser consistentes en cuanto al pensamiento, a la palabra y las acciones. Eso es a lo que se refiere esa carta. Muy bien. Y honrar, ¿no? Honrarnos y honrar a nuestro linaje también, pero recuerda, siempre empezamos de adentro hacia afuera o desde nosotros mismos hacia afuera. Muy bien. Para comienzos de la semana, el día lunes y martes, los ángeles nos quieren dejar saber lo siguiente. Dice, milagros. Me encanta cuando sale esa carta. Y dice, arcángel Gabriel, los milagros existen, prueba de ello. Es tu existencia, no dudes, sé tú. Imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Muy bien. Se recuerda con el libro que escribía y dice cómo decretar, cómo los milagros son partes de nuestra vida y qué tan importante es soltar, ¿no? Una vez que ya hicimos los decretos, que levantamos la comanda, soltar porque tenemos la confianza que la Corte Celestial va a hacer su trabajo. Esto es, ellos saben cuándo va a ser y de qué manera va a ser, ¿no? Entonces, confiar en que, bueno, pues hemos sido escuchados y de que esto se va a dar. Para el miércoles y el jueves, ¿estoy bien? La carta dice, consuelo. Y es el arcángel Azrael y dice, arcángel Azrael, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Y bueno, el consuelo es también cuando somos a veces muy impacientes, ¿no? Y queremos que las cosas se den ahorita y de tal manera. Y lo que he dicho en algunos videos anteriores, cuando no hay una sincronía, ¿no? Pero eso depende de nosotros, no de la Corte Divina. Y queremos que se haya ahorita y no se dan las cosas como queremos. Estamos decepcionados, ¿no? Y estamos como, bueno, pero ¿por qué? Por más que he hecho y estoy haciendo lo adecuado y he rezado, he decretado. Y aún no se da el resultado que yo estoy deseando. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Entonces volvemos nuevamente a la Carta que decía de los milagros. El tiempo es divino. El cómo y el cuándo es divino. Y se lo dejamos a los ángeles. Entonces hay veces que no está en sincronía la voluntad divina con nuestra voluntad. Por decir algo, el suceso que está esperando, pues que ya pase ahorita. Y en la línea del tiempo, pues no, va a pasar en un futuro. Y hay una desincronía, ¿no? No están sincronizadas las dos voluntades. Entonces, bueno, nos consuelan, ¿no? Porque ya estamos decepcionados y nos están diciendo, no te preocupes, ya va a venir, ¿no? Ahí está. Entonces a eso es a lo que se refiere con consuelo. No te preocupes, ¿no? Y puede ser también otra situación. Pero bueno, los ángeles están ahí también para confortarnos y consolarnos. Y bueno, ahora voy a leer la del día 10 de mayo. Y dice, entusiasmo, entusiasmo. La primera vez que sale esta carta, miren qué tal. Y dice, whatever I'm most passionate about is the direction I follow. Cualquier cosa que sea la que más me apasiona es la dirección en la cual me dirijo. O sea, lo que yo como lo entiendo es, bueno, hacen la vida las cosas con pasión, lo que te apasiona, ¿no? Lo que te encanta hacer. Y sigue ese trayecto. Y lo he comentado en varias ocasiones. Hay muchos ejemplos. Igual lo dice Oprah y lo dicen otras personas. Si encuentras a lo que viniste a ser, ¿no? Tu misión de vida, digamos, principal. Bueno, si la gente va a preguntar, bueno, ¿cuál es la principal? Bueno, pues, ¿cuál fue la principal de la madre Teresa de Calcuta, no? Este, pues, queda muy claro, ¿no? El servicio. Este, y dar un ejemplo de vida extraordinario. Entonces, bueno, cuando encuentras algo que te apasiona. Yo, por ejemplo, ahorita, pues, llevo dos años pintando y me apasiona la pintura. Es algo que me encanta. Al igual soy una persona que no me gusta limitarme en cuanto a la creatividad. Hay muchas cosas que me llegan a apasionar. Pero esta me apasiona bastante. Entonces, a lo que quiero llegar es cuando encuentras eso que te apasiona. El universo en automático te soporta, te ayuda, te apoya, ¿no? Entonces, confía en el universo. Normalmente tendemos a hacer las cosas diferentes, ¿no? Decimos, bueno, cuando me saque la lotería, entonces sí me voy a dedicar a la pintura. Porque entonces voy a tener el soporte económico de no tener la presión de ver cómo pago la renta y demás. Y entonces ya me voy a dedicar a lo que me encanta hacer, ¿no? Igual de la pintura, pues, puede ser la cocina, por decir algo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier actividad que te apasione. Pero, chistosamente, el universo funciona totalmente al revés. En el momento que tú descubres que la gastronomía es lo que a ti te apasiona y te encanta ir a la cocina, y, ah, yo voy a hacer esto de comer y hoy voy a experimentar esto y lo voy a decorar de tal manera y que visualmente los colores y las texturas y, ¿no?, y los olores y desde también cómo se degusta la comida y demás. Y es algo que te encanta hacer. Entonces, bueno, el universo funciona al revés. En el momento que encontraste lo que te apasiona es invertirle. Y invertirle tu tiempo, tu creatividad, dinero también. Entonces, bueno, ni modo, si no tienes el dinero para abrir una cocina o un restaurante, aunque sea una cocina económica, pues, habrá que ver un crédito bancario o demás. Pero hay maneras, ¿no?, de llegar a ello. Y una vez que estás en eso, pues, el universo te apoya. Y te apoya de tal manera que, bueno, pues, te dan el crédito bancario, que tal vez, no sé, llega a fallecer una persona que ni siquiera pensabas que estabas dentro del testamento y te hereda un dinero no esperado. O, no sé, te sacas la lotería o el melate, algún sorteo de suerte. De alguna manera, llega una persona a ti y te dice, oye, yo tengo dinero que quiero invertir, pero yo de cocina no sé nada, pero me encantaría, porque sé que cocinas delicioso, asociarme contigo y yo pongo el dinero para que pongamos el restaurante, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de que el universo te apoya. Pero te apoya en el momento que tú decidiste, este es el camino, esta es la trayectoria por la que yo quiero seguir. Eso es a lo que se refiere esta carta, ¿ok? Y con entusiasmo, con pasión, ¿no? Ok, entonces, prosigamos. Para el viernes, sábado y domingo, los ángeles nos quieren dejar saber creación. Miren, justamente de lo que estoy hablando, de crear, ¿no? Tu mundo bello, de crear tu futuro, de crear lo que quieres vivir. Y dice, Arcángel Jofiel, Tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea muchos, perdón, crea mundos propios y nuevos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Ok, así se ve la carta. Entonces, como dice la carta, crea, ¿no? Somos creadores o co-creadores de nuestra propia realidad. Y todos tenemos el poder de la creación. Entonces, ahora sí, según lo que te apasione, ¿no? Puedo dar millones de ejemplos. No sé, igual te encanta ser ama de casa. Y creas un ambiente agradable para la familia, ¿no? Creas tu mundo bello y propio. Entonces, bueno, hay maneras diferentes de creación, de crear. Ok. Pero la creación, pues, nos está invitando a no solo crear un mundo, este, de fantasía, ¿no? Que lo visualicemos, sino aterrizarlo con acciones. O sea, de nada sirve que, pues, estés visualizando, no sé, pues, una casa bonita y bella y, pues, tú tengas la tuya toda desordenada y sucia. Y, pues, así no funciona, ¿no? Este, hay que trabajarle. Hay que, o sea, el trabajo es la creación. El decir, ok, yo dentro de mis posibilidades, pues, mi espacio, pues, lo voy a ordenar, lo voy a mantener limpio, lo voy a mantener ordenado. Le voy a decorar con una plantita, con un cuadro, con, ¿no? Este, eso es el gusto, al detalle, al, al, a tu mundo. Entonces, crea tu mundo bello, ¿ok? Y tiene que ver con el autorrespeto también. El autorrespeto es cuando nos mostramos que nos amamos, que nos queremos, ¿no? Que nos apapachamos, que nos consentimos, vaya, ¿ok? Muy bien, y para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran o festejan algo. La carta dice, libertad. Miren qué tal. ¿Se acuerdan, el mes, perdón, la semana pasada, había comentado de que el mes 5, o el número 5 en numerología, en este caso mayo, pues, dentro de las cosas que representa parte de la magia, este, pues, es la libertad, el desapego, ¿no? Entonces, tenemos la libertad de crear, de ser, de decidir, ¿no? Entonces, yo creo que está bastante claro el mensaje de esta semana. Creo que va a ser una semana muy bella. Y acuérdate, los milagros existen, ¿no? Somos parte de los milagros. Entonces, bueno, celebra la vida, ¿no? Sé que a veces cuesta trabajo. Yo, de hecho, hace poquito posteé en Facebook de tanta violencia que hay en México, tanta gente que ha sido asesinada y secuestrada y demás. Y constantemente recibes notificaciones ahora con la tecnología, ¿no? Y si estás suscrito a los medios de comunicación masivas. Y, bueno, en un día recibí, no sé, como 10 o 15 notificaciones totalmente trágicas y tristes y brutales. Y, bueno, pues, es lógico, ¿no? Es como una sintonía de una estación de radio. Pues, en ambos estás escuchando una cosa, pues, te contagia. Entonces, bueno, eso fue ayer. Hoy es una oportunidad nueva, otro día, ¿no? Entonces, realmente, pues, cambié de canal y dije, bueno, ya. O sea, ya bastó de entrisecerme y de estar conectado a esa energía. Y tengo la opción y, bueno, pues, me metí a ver, este, el Eurovision Contest, el, el, ay, se me olvida cómo se llama en español, la competencia de canto en Europa, ¿no? Que es en mayo. Y, bueno, me apasiona, me apasiona la música. Yo, entonces, de hecho, quería ser cantante hace muchos, muchos años. Entonces, me apasiona eso y me gusta mucho la competencia. Es parte del ego, ¿no? Entonces, parte de nuestra naturaleza. Me gusta ver quién participa, que, pues, participan todos los países europeos. Y qué canciones van a cantar y quién la canta y qué dice la letra y qué tal está la melodía y el ambiente. Y, bueno, decidí, ¿sabes qué? Si estás ahorita en mayo y están los cuartos de final, la semifinal y la final, pues, hay varias transmisiones. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no te contagias de la música y disfrutas de la música y ves la competencia y ves algo que te agrada, no? Y eso es a lo que me refiero. Y también la meditación pasada hicimos ese ejercicio. Si es algo, tú tienes la decisión, ¿no? Pues, también la energía de baja vibración o de alta vibración. La de baja vibración, pues, es la tristeza, el enojo, la rabia, todo lo negativo, ¿no? Y de alta vibración, pues, la alegría, el amor, el bienestar, la armonía, la tranquilidad, la paz. Entonces, bueno, pues, nosotros podemos decidir. Y tan sencillo como lo acabo de mostrar ahorita con una estación de radio, ¿no? De que, bueno, tú eres quien sintoniza esa energía. Tú eres quien le da vuelta esa perilla y tú decides aquí me estaciono o me estaciono de este lado, ¿no? Quiero vibrar en la energía de baja vibración o en la de alta vibración. A lo que quería llegar con el ejemplo es de que sí llega a pasar, que con sucesos externos, que es lógico, nos lleguemos a bajar de nivel energético, ¿no? A entristecer, a lo que fuera. Este, es lógico porque somos humanos y tenemos esa capacidad como antena energética de percibir todas las estaciones. Pero también tenemos el control, ¿no? Del botón y entonces nosotros podemos sintonizar la estación de radio, de música que queramos escuchar, ¿ok? Así es como funciona la vida en realidad. Y tenemos esa opción y hay que concientizar que nosotros somos quienes tienen esa capacidad de co-crear sus mundos bellos y propios. Desea una muy, muy bella semana, estoy seguro que así será. Festeja y honra a tu madre. Este, si tú tienes la virtud de ser mamá, pues déjate consentir, déjate festejar. Goza de la vida. El milagro de dar luz es un milagro excepcional que yo como Verón lo envidio un poquito, este, porque creo que realmente ha de ser fantástico el sentir la vida dentro de ti. Y el pardo mismo no, lo envidia en lo más mínimo, se me hace un acto bastante fuerte y brutal en todo lo que se rompen ahí de ligamentos, huesos y demás. Pero el milagro de dar la vida yo creo que es uno de los mayores regalos que te puede regalar la vida. Y bueno, como padre, pues también estás involucrado en la educación y en el amor y enseñanzas al hijo. Y si no tienes, como yo, la virtud de tener hijos humanos, pues tenemos hijos como mascotas. ¿No? Que bueno, los escuchas y tengo varios más. Entonces, bueno, yo así me considero que soy papá, energéticamente por lo menos. Entonces, déjate consentir, ¿no? Y bueno, ten una muy bella semana. Recuerda tú misma, tú mismo, puedes crear tus mundos bellos y propios. Y te agradezco que compartas estos videos, los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!